...integrante de la Asociación de Anestesiología, se dice, y dolor del oeste bonaerense y también, obviamente, pertenece al Servicio de Anestesiología de Clínica Centro. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a hablar un poco de, Sabrina, de muerte súbita. ¿Y qué es lo que se puede hacer en estos casos? ¿Y cuál es el plus que le puede agregar un anestesiólogo o una anestesióloga? Bien. Nosotros, desde el Servicio de Anestesiología, tanto de la Clínica Centro como la Asociación de Anestesia, estamos muy comprometidos con la capacitación de las maniobras de RCP. Hace poco dimos un curso para todos los enfermeros de la clínica, la cual tuvo una asistencia perfecta y todos estuvieron muy involucrados. Nosotros, en los cursos, damos las maniobras de la animación cardiopulmonar y la destrucción de la vía aérea. Creemos que esto es importantísimo. También nosotros hicimos una campaña en el Colegio Marianista, en segundo grado, en una jornada de RCP al cole. Creemos que estas maniobras son indispensables para toda la sociedad y pueden salvar la vida de una persona. ¿Cómo se mantiene vivo esta idea o este conocimiento? Porque llega la capacitación y obviamente todos, creo que una porción muy chiquitita de humanos no puede llegar a interesarse por eso. Cuando vos te pensás o te encontrás, inclusive en ese momento con el maniquí, o sea, ¿cómo se llama? Sí, con los puñecos que nosotros tenemos de simulación. El domicilio que usaba para la simulación. Todos nos metemos en situación. Sin duda. Pero pasa un tiempo y eso es como que... Sí, por eso mismo siempre... Que cuesta recordarlo. Animamos a la gente, aunque lo hice alguna vez, que lo vuelva a repetir siempre que aparezca, que se vuelva a involucrar en esto de aprender las maniobras. Porque si uno te lo frejito en un momento de estrés es como que... Sí, si uno como que se borra. Te complica, sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el corazón actúa como una bomba que con latido a latido hace que llegue toda la sangre a todas las células y a todo el organismo. Y cuando el corazón se detiene en una parada cardiorrespiratoria, las maniobras que nosotros hacemos, que nosotros les ayudamos a que aprendan, hace una simulación de la bomba cardíaca. Hace que el corazón continúe con esa función de eyectar la sangre y que llegan los órganos vitales que son el cerebro, el corazón y los riñones. Eso hace que nosotros les demos más chance a la persona a la sobrevida. Siempre que igual en estos cursos le hacemos hincapié y remarcamos en que las personas tienen que primero activar el sistema de emergencia. Primero se activa el sistema de emergencia y luego se van a hacer las maniobras de RCP. Porque al fin y al cabo el sistema médico es el que le va a brindar la ayuda que el paciente necesite. Nosotros lo que vamos a hacer con estas maniobras de RCP es aumentarle las chances de vida a la persona. Bueno, y hoy en día lo que tienen de bueno los nuevos aparatos de RCP que también antes de entrar en la descarga eléctrica, perfectamente dicha, también tienen un audio guía, ¿no? Sin duda. Y que esto sirve mucho para los conteos, sirve mucho para refrescar la memoria en un momento. La verdad que vos tenés entre tus manos una vida que sentís que está yendo y es un momento altamente estresante, ¿no? Sí, es un momento altamente estresante. Pero con las maniobras, la capacitación constante, nosotros siempre damos dos, tres tips para que cada persona que venga y asista a nuestros cursos se los lleve y realmente pueda implementarlos. Fomentamos a que se involucre la gente, a mantener la calma, primero hacer el llamado a la emergencia, luego acercarse y entre dos siempre realizar las maniobras. Son muy fáciles de hacer todos. Todos estamos capacitados a hacer estas maniobras de RCP para salvar la vida de una persona. Y como ya te digo, desde la Asociación de Anestesia ahora estamos haciendo también hincapié en RCP al cole porque los chicos también son capaces de salvarnos. Así que desde muy chiquitos ya hay que empezar a hacer hincapié, no tener miedo, al contrario. El accionar siempre es bueno y mejor siempre involucrarse en el tema. Aparte, si se aprende de chico, no se olvida jamás. Hay cosas que nos han quedado indelebles. Vos decís, pero lo aprendí en la primaria, me lo dijeron en la primaria y te lo acordás. Y es una noción, no sé. Que uno ya lo lleva y ya después a la medida que uno lo va implementando, a medida que uno va creciendo. Nosotros en el colegio marianista lo hacemos todos los años para los chicos de 16, 17 años. Y ahora ya lo estamos implementando desde más chicos. Entonces cada vez se les va enseñando un poquito más el rango de aprendizaje para que se sigan involucrando. Qué bueno. Decime, ¿cuántos casos se pueden, de los que ven ustedes que son salvables, que pueden llegar luego a la terapia intensiva, que pueden llegar luego a la ambulancia? Pasa que las causas del paro cardiorrespiratorio no son las mismas intrahospitalarias que a nivel en la calle. Nosotros por eso a veces se usan las maniobras, nosotros usamos mucho manejo de drogas, pero en la calle cualquier persona que se le realice maniobras RCP va a ser el beneficio al 100% siempre. Claro, aparte es probable que la ambulancia nunca llegue a tiempo. Sí, esperamos que sí. Pero sí, eso ayuda muchísimo a que la persona tenga una mayor sobrevida. Claro, y menor daño también. Y hablar, sí, sí. Menor daño neurológico, menor daño psicomotriz. O sea, porque seguimos emulando esa bomba que no debe abandonarnos nunca. Tal cual. Bueno, fantástico. Toda esta semana me imagino que ustedes refuerzan toda esta campaña que siguen durante todo el año. Y agradecemos a la Clínica Centro que siempre está en constante capacitación y fomentando también todo este tipo de cursos.